Periodista argentino le faltó el respeto a Bukele y le dijo de todo. Un periodista de la Argentina se burló de El Salvador y dijo durante un programa de televisión que la capital de su país es más grande que El Salvador y también dijo que El Salvador es un país inexistente. Honduras, Salvador, Guatemala, Costa Rica, no existen. Son países que para la Argentina no suman nada cero. Hola amigos y seguidores de Alfa Producciones, pónganse cómodos porque hoy te traemos un material que de seguro te atrapará. Ya somos un millón de suscriptores en ese canal y es gracias a ustedes. Somos el canal que desde el día uno venimos informando todo lo que ocurre en El Salvador y con la llegada de Nayib Bukele a la presidencia. Dejanos tu me gusta para seguir creando contenidos, suscríbete para seguir creciendo y no te olvides de activar la campanita de notificaciones para recibir un nuevo video. Ahora sí, continuamos. El periodista y economista Ernesto Adida se molestó por la reunión del presidente Nayib Bukele y Javier Milei que se llevó a cabo en estos días en la República de Argentina. Este según periodista, cuestionó la reunión entre los presidentes y preguntó que, que le traería de bueno a Argentina un país como El Salvador. Se nota que este hombre se encontraba bastante molesto por esta reunión y se debe tener un intelectual bastante pequeño y la mente cuadrada para decir este tipo de estupideces en pleno programa en vivo. Para uno decir que El Salvador es un país inexistente, debió haber estado escondido bajo las piedras. ¿Por qué internacionalmente ahora sólo se habla de El Salvador y la transformación que está viviendo luego de décadas de mucho sufrimiento? Además debió haber sentido enojo y envidia de que un país tan pequeño e inexistente como él dice, fue a darles cátedra en la Argentina. Vale aclarar que, aunque hayan muchos argentinos errados y que piensan igual a este periodista y que creen que Argentina es el único que existe en América. También haya varios que les encantó la visita del mandatario salvadoreño y le demostraron su apoyo y cariño en los días que estuvo de visita en su país. A continuación les dejaré el video, y claramente se podrán dar cuenta que ninguno de los periodistas ni siquiera manejaban la información y no sabían qué decir. Uno estaba más perdido que el otro e incluso mencionan que Bukele se hizo famoso en TikTok. Presentador argentino se enoja porque Bukele visita a Argentina. Perdónenme los salvadoreños, Honduras, Salvador, Guatemala, Costa Rica, no existen. Son países que para la Argentina no suman nada cero. Seguimos recibiendo los mensajes de ustedes. Nos siguen desde cemento, Augusta. ¿Hay más? Gente que ve TikTok todo el tiempo, muchachos, lléan un libro. ¿Se hizo famoso en TikTok? ¿Qué? Bukele se hizo famoso en TikTok. Claro. Por el tema de las caras. Bien, Ernesto, querías acotar algo. Sí, que El Salvador es grande como la capital federal. Sí. O sea, tenemos que parar un poco de compararnos con países inexistentes. El Salvador es un país inexistente. Yo sé que esto, perdónenme, hermanos salvadoreños. ¿Te molesta esta reunión? Digo, te fastidia. ¿Ve perdió tiempo, decís? Las relaciones internacionales, la geopolítica, deben salir del relato que estamos manteniendo los argentinos. Porque nos hunde como nación. Nos hunde como nación. Tenemos discusiones. Papá. Como les dije, al parecer este economista periodista estaba muy enojado por la visita de Bukele en Argentina. Pero no todos los argentinos piensan de esa manera y lo han demostrado. Este periodista no los representa, vale aclarar ese punto importante. Como lo escucharon, este personaje dijo que El Salvador era inexistente al igual que Honduras, Guatemala y el resto. Al parecer él cree que solo Argentina existe en América Latina y que nadie más puede aportar nada. Honduras, Salvador, Guatemala, Costa Rica, no existen. Son países que para la Argentina no suman nada cero. Se cree que su país es superior a El Salvador, Guatemala, Honduras y Costa Rica, etc. Pero, le dolió hasta el alma porque el presidente Nayib Bukele fue a darles cátedra en su propio país. El gobierno de Argentina está tratando de hacer las cosas bien, como se debe. Por eso pidieron la ayuda de Bukele y sus consejos, que les pueden servir de mucho si saben aplicarlo. Nayib Bukele es bastante conocido por su logro en seguridad, pero también tiene otros métodos en economía y la tecnología que se pueden utilizar como herramientas. Tuvimos que entenderlo para luego tener la valentía de romper nuestras cadenas nosotros mismos y reclamar nuestro derecho legítimo a ser libres. En los últimos cinco años, El Salvador renació. Devolvimos las calles de nuestro país a nuestra gente y establecimos una floreciente industria turística, siendo sede de eventos internacionales, de surf, de deportes, de entretenimiento. Le dimos a miles de salvadoreños que huyeron de las guerras y de la pobreza un país al cual regresar. Hicimos de nuestra nación, que fue una vez la capital mundial de los homicidios, el país más seguro de todo el hemisferio occidental. Fue el desafío más grande que nuestra nación ha superado. Y aunque todavía nos queda un largo camino por recorrer y muchas cosas por lograr, estamos al alcance de la verdadera independencia y en el camino a la libertad plena. La transformación de El Salvador no tiene comparación y nuestro éxito es innegable. Cualquiera puede visitar El Salvador y comprobarlo por sí mismo. Se molestaron porque Nayib Bukele fue a darles cátedra y trato de ayudarlos y aportar en algo bueno. Esta situación habla más de ellos mismos como persona y profesionales, que por cierto se demostraron ser bastante ignorantes en su profesión porque ni siquiera se molestaron en investigar más. Y mínimo conocer el contexto de la situación para salir en vivo en su programa. Lo único que lograron fue quedar en ridículo ellos mismos. Rosy, le damos la bienvenida. ¿Cómo le va, Rosy? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Qué dicen? Perdón, que me toque girar ahí. Vamos, nos damos vuelta, no pasa nada. ¿Todo bien? Todo muy bien. Bueno, fenómeno Bukele a full. Están todos fascinados con este personaje. Yo no. Fascinado con Bukele. Lo sospeché desde un principio. No, no, no. Parece que además las situaciones, lo primero que hay que poner en contexto, las situaciones de país, digamos, ¿no? La situación del país, El Salvador, es distinto a lo que pasa en la Argentina. El mismo Bukele en algún momento reconoció, cuando estuvo Bullrich, creo que en El Salvador, y haciendo referencia a la Argentina, que las situaciones son distintas, por lo tanto... ¿Pero es comparable, por ejemplo, con Rosario? No, no. ¿El Salvador con Rosario? No es comparable en Rosario. Rosario lo que tiene son bandas, narcos, clanes, si se quieren, con bajo nivel organizacional, muy sangrientas en algún momento. Ahora, en estos últimos meses, el tema de las balaceras ha disminuido, ha disminuido notablemente, pero sin duda me parece que no son comparables y que los métodos no necesariamente tienen que ser exactamente lo mismo, digamos, ¿no? Así que... Pero del mundo Bukele, ¿qué se puede aplicar a la Argentina? ¿Mucho, poquito o nada? Yo aplicaría poco, digamos. O sea, algo le robás de algún concepto. No, 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 aplicaría poco, digamos, ¿no? Quizás mayor rigurosidad en el sistema carcelario, pero... Pero Rosario... La verdad que inclusive, ustedes fíjense, cuando el gobierno de la provincia de Santa Fe se sacó una foto similar a la Bukele... Correcto. Después lo que terminó pasando fueron esas semanas trágicas para Rosario... Colectivero y el playero. Cuatro víctimas inocentes, entonces... Gracias a todos por mirar el video hasta el final, espero que te haya gustado y así puedas volver en un próximo video. Cada día estamos informando todo lo que ocurre en El Salvador, así que ya saben. Esto ha sido todo por hoy, nos vemos en una próxima...